Con el fin de integrar una mesa técnica encargada del desarrollo de acciones colectivas para el fortalecimiento de proyectos de desarrollo en beneficio de las mujeres rurales en todo el país, esta mañana nueve instituciones gubernamentales firmaron una carta de entendimiento para el desarrollo rural con enfoque de género y pueblos. La mesa técnica para el desarrollo rural con enfoque de género y pueblos tiene como objetivo comprometer a las instituciones del Estado para fortalecer los proyectos de desarrollo en beneficio de las mujeres rurales, especialmente en los ejes de salud, desarrollo comunitario, protección de los territorios, entre otros. Ese desarrollo, esa atención para el género y fundamentalmente que nuestras mujeres guatemaltecas verdaderamente tengan las oportunidades de vida y de desarrollo bajo circunstancias que nosotros debemos de propiciar para que verdaderamente Guatemala un día verdaderamente amanezca de diferente manera. De tal cuenta el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, quien participó en el evento como testigo de honor, realizó un llamado a todos los signatarios del compromiso a trabajar juntos con el fin de responder de forma correcta a la mejora de las condiciones de las mujeres guatemaltecas, dando oportunidades de vida y desarrollo. Gracias a ustedes es que tenemos un Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer que no se debería dar, ¿verdad? Absolutamente. Que se celebra anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su reedicación. Por lo que damos la reflexión de que encaminemos nuestros esfuerzos para que mediante el impulso de acciones coordinadas y alineadas a nivel interinstitucional, contribuyamos a garantizar un acceso sencillo, rápido, eficaz y oportuno para las mujeres que sufran violencia en todas sus manifestaciones. En el acto protocolario participaron como garantes, además del vicepresidente, los ministros Carlos Soto de Salud Pública y Asistencia Social, Etnio Galicia, de Desarrollo Social y los secretarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Asuntos Agrarios, además de la representante de la Secretaría Presidencial de la Mujer y los directores del Instituto Nacional de Estadística INE, Instituto Nacional de Bosques y Nau, Fondo Nacional de Tierras, FONTIERRAS y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. Para DSEA TV Informo, Noe Pérez.